El antioqueño Juan Felipe Meriño Osorio es el nuevo director técnico del Valledupar Fútbol Club. El antioqueño de 45 años trabajó con el Atlético Nacional, Alianza Petrolera y el Fútbol Club Dallas de los Estados Unidos. El entrenador antioqueño Juan Felipe Merino fue oficializado como nuevo director técnico del Valledupar Fútbol Club en reemplazo del profesor John Jairo Bodmer. El nuevo entrenador del conjunto verdiblanco, a sus 45 años, viene precedido de un currículo deportivo en el que se destaca su experiencia en la formación de jugadores, aspecto de desarrollo futbolístico al que más tiempo dedicó en su carrera. Luego de su paso durante cuatro años por la MLS de Estados Unidos, como asistente de Oscar Pareja y director de rendimiento del FC Dallas, Merino regresó al Atlético Nacional, equipo con el que fue campeón de Colombia y el cual hoy, por convenio con el Valledupar Fútbol Club, le da la opción de sentarse en el banquillo del equipo de la capital del Cesar.